Do you like it? What about this one? Hey que tal amigos como estan? Espero que esten bastante bastante bien Sean bienvenidos una vez mas a MA Gameplay Sean bienvenidos a un nuevo episodio De Resident Evil Revelation Si señor esta saga que ya le vamos a dar Continuar mas seguido junto con New Super Mario Bros. U Y The Legend of Zelda The Wind Waker HD Van a ser las 3 sagas Activas al 100 en el canal Y pues vamonos al modo campaña A ver en que parte nos quedamos Vamos a darle Continuar A ver si nos deja donde Nos quedamos no? Yo espero que si Anteriormente Resident Evil Revelation Amo eso Amo eso Este es el virus de Avis Y podemos infectar una quinta parte del agua del planeta Bien por ellos Bien por ellos Malditos terroristas Y ahora quieren utilizar el virus para realizar otro ataque Estan buscando la verdad sobre la iglesia Oiga no es el mismo del episodio pasado Yo digo que si eh Me dice que si Ese cadáver con el que te topaste antes Envíe un equipo al aeropuerto Balcóinio en Maki Busque algo relacionado con este barco Enviaré a Queen Y a King Amo esos dos eh Amo esos dos Y la nieve te detesta Encontrar todo lo que mora en el sobredentro Vámonos pues pues que siga esta saga de Resident Evil Revelation Amigos míos que tanto amamos, tanto deseamos, tanto adoramos Episodio número 5 Secretos descubiertos Arale pues vámonos a iniciar A ver que tal nos va Si, 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 si Está cargando A ver, esto es nuevo De acuerdo De acuerdo Entiendo la situación El dispositivo de seguridad que habéis encontrado es del avión de carga que se esfreyó Jefe ¿Ya sabe algo de Jill y de Parker? No Aún no Nada Su investigación los ha llevado al mar Pero hemos perdido el rastro del barco No me gusta como suena eso Espero que estén bien Si Y yo Llevo mucho tiempo sin hablar con ellos Y estoy empezando a preocuparme Yo también Buscar un terminal en el lugar del impacto A ver si podéis averiguar los planes de dentro El lugar del impacto está por ahí Vamos Estaría bien que encontráramos la clave que pusiera fin a esta misión Si, claro que si Muy bien dicho muchacho Vamos a volver a jugar con estos dos tipos que son de lo mejor Queen y King Si señor Nada más que antes de iniciar voy a hacer una pequeña pausa amigos míos Para dar un recadito Permítanme Van a ser Este Testigos de esto Hey que tal Dulcecita Como estás Espero que estés bastante Bastante bien Si me tardo en contestar Tus mensajitos Del Whatsapp O de Telegram Es porque estoy En grabaciones Así que No te me des angusties Y un saludo para ti Porque estás saliendo En este video Así que Nos vemos Dulcecita Al ratito Te contesto Listo Ahora si amigos míos Vamos a continuar Con nuestro gameplay Supongo que por eso lo llaman sol de medianoche No pues no sé Yo no sé Quietos, quietos Estúpidos perros Porque son lobos Y sus cabezas No se abren Eso Excelentemente Bien hecho muchacho Lo estás haciendo de maravilla Vamos a ver Que hay de este lado Hola ¿Hay alguien aquí? Hola ¿Qué huele? Muere, muere Perro, perro Desgraciado Muere, muere Adelante Ah, empecé a ayudarme ¿Verdad, imbécil? ¿Dónde quedó ese perro? Ahí está, ahí está Ahí está Y vámonos Sigamos En nuestra bonita aventura Acabamos con esos malditos perros Desgraciados Así que vamos a continuar Uy ¿Qué iba a hacer? Ah, ah La verdad es que se me están olvidando Los botoncitos, eh Ahí está nuestro amigo Venga, Grinder ¿Qué haces? Pues matando a todos los que tú me dejaste Imbécil ¿Cómo que qué? Maldita sea Órale, ¿qué hubo? ¿Qué fue eso? Oye, cálmate ¿Qué pasa contigo? ¿Algo? No sé Creo que algo me ha golpeado Pues ya me fijé Mira, me han golpeado Habrá sido el hombre invisible o algo Estoy seguro ¿En serio? ¿Qué quieres que haga o qué? Oh, oh Los Hunters Invisibles Hunters Invisibles Malditos Hunters Invisibles Muérete, muérete, muérete Que buen chiste muchacho, eh Allá vi uno Míralo, allá está Allá Este, ahí Salta sangre Ahí está el infeliz No eres tan invisible Después de todo, eh Maldito perro Toma, toma, toma ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué me estás cuidando, imbécil? No puedo yo solo Toma, 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 toma Oh, 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 oh ¿Qué me estás cuidando, idiota? Voy a morir Y otro que cae ¡Órale! ¿Cuántos quedan? Ya te lo he dicho Ahora sí porque no puedo verlo ¡Ah! Qué buen chiste, eh Apesta horrible Se acabaron las balas de mi metralleta Órale, perro Oh, oh Era de mi escopeta Están muy poquitas, eh También Órale, perro Órale, perro Son dos Órale, perro Los dos ¡No se mueren! ¿Por qué no se mueren? No se mueren Maldita sea Maldita sea ¡Ah! Se murió uno ¡Ah! ¿Qué pedo con este? ¿Traigo otra arma? ¿Traigo una pistolona? ¿Qué hay uno? Quieto, quieto, papá Quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Pues esto no me va a ayudar de mucho Necesito balas Queen No, esto no tiene La escopeta Me va a salvar por mucho Ya se le están acabando ¡Demonios! Necesitamos más balas Ya no hay nadie Se acabaron Eso Creo que ya no quedan más Bueno, vamos al terminal del avión Antes de que aparezcan más Aquí hay un objeto A ver qué es Munición de pistola Pero esa sí tiene Chavo Denme munición de la Ametralleta O de la escopeta Que volé Aquí hay algo No, ahí está Quítate muchacho Me estorbas Aquí está Munición de ametralladora Eso es excelente Me va a venir bastante Bastante bien A ver de este lado Aquí también hay algo Otro objeto Otro objeto Vamos a ver Qué es este objeto De aquí Más munición de ametralladora Excelente Aquí hay una hierba Una hierba verde Pues ya nada más De esas existen Chavos Ocho cartuchos De escopeta Ocho cartuchos De escopeta Otra hierba verde Creo que ya es todo Ahora sí Escaneo rápidamente Y... Sí, al parecer Así ya es todo Y vamos a quitar Esta cosa de aquí Muy bien Eso es todo Grinder ¿Qué hay por aquí? Vi algo aquí A ver Si aquí hay algo Una huella Huella encontrada Muy bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quítate Se ha utilizado Dispositivo de seguridad Bien Todo parece estar en orden Oye, Quint Haz tu trabajo Sí, órale Que paso te pagan Infeliz Ya, fue todo Fue todo ¿Y el registro de comunicaciones? Voy a tener que probar otra cosa Tú tranquilo Se te dan bien los gastos Las mujeres, sin embargo Jejeje ¡Grinder! ¿Qué ocurre? Tenemos que llamar a la base ahora mismo Aquí base Al habla Obraye ¿Qué? Aquí Jackass Tengo las coordenadas del barco Se las estoy enviando Buen trabajo Es música Para mis oídos Buen truco Lograr así las coordenadas Bueno Podría haber calculado La duración De la última ruta conocida Pero se habría alargado La cosa Por eso mismo he dicho Buen truco Ya veo que no lo entiendes Yo no he calculado nada No somos los únicos que buscan No somos los únicos que buscan ese barco Espera ¿De qué estás hablando? ¿Quieres decir que Beltro ha salido de su escondite Y que ahora están buscando su barco? Es correcto Eso quiero decir Hasta yo lo supe Pero no sé si la información que he obtenido es correcta o no lo es Genial De modo que no sabemos a qué nos enfrentamos Exacto Y nos vendría muy bien tener esa pieza del puzzle Yo quiero saber cuál es esa pieza Me gustaría saber Coordenadas recibidas No está tan lejos Podemos irse en poco tiempo O Brian Vamos para allá Véngase Pues Chris ahora sí ya va Al rescate de su amiga Jill Y hemos terminado con el fucking episodio Episodio 5 Secretos descubiertos Fin Lo hicimos de una manera excelsa Nos sacamos Una A y una S Vamos a darle siguiente A ver qué procedencia Se acabó el episodio Y en total sacamos una A Muy bueno Está bien Está bien Para cómo vamos está bastante bien Vamos a darle siguiente A ver qué es lo nuevo Porque ya Queremos seguir jugando Sí, sí, sí Bueno No, no queremos ver el anteriormente Deciden Evil Revelations Episodio 6 Gato Y Raton Ahora te puedes Creo que ahora sí es la mitad del juego El capítulo 6 Son 12 Sí, sí Sí, estamos ya ahora sí En la mitad del juego Amigos míos Ahí está 2316 Mad Mediterráneo Vamos a ver qué está sucediendo Ahí está un barco Es Chris Ahí está Chris Mira nomás Y su querida amiga Jessica Mira nomás Qué piernota Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Ah, pues así, buscándolos Eso es correcto Busca a Gilly Parker Eso es Bien dicho, Chris, pues ya encontramos el mapa del maldito barco Creo que esta sala ya la hemos visitado antes Es la sala donde Donde nos topamos a Raymond por primera vez, ¿no? La sala de control o algo así La cubierta, no sé qué sea Pero este elevador ya se tardó mucho Hola Jessica, ¿cómo estás? ¿Qué te parece si después de esto vamos a tomar algo? ¿Cómo ves? Ya sé dónde estamos Aquí es donde peleamos nosotros con el maldito monstruo ese que nos mató El que era el jefe de no sé qué Y no sé cuánto ¡Qué huele feo! Es una nueva mutación La reacción a un huevo ¡Qué huele feo! Recarga, Chris Vamos a darle leña a estos imbéciles Mija, ¿qué está cubriendo, mija? Hombre, le digo No, parece que estoy trabajando yo solo, chihuahua ¿Para qué les pagan? ¿Para qué les pagan a ellos también? Mejor que el juego sea yo solo Y no tener ningún fucking ayudante Digo, ¿para qué batallar? Ahí está No puede aventar No, no funcionó mi táctica Mija, apúrese No funciona esto Estos malditos son demasiados ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Corre, Jessica! ¡Corre, Jessica! Esto no funciona ¿Por aquí? No, por acá, por acá, por acá, Chris ¡Ándale, Jessica! ¡Te tardas! Ahora, si no, que voy machina Pues, apúrale, mija Porque esto está feo ¿Dónde estás? Apenas vienes Ustedes, perros, desgraciados, infelices ¿Qué más armas traigo? Ok, traigo las mismas que traen los otros con los que estamos jugando ahorita Así que, pues, no creo que me vaya a costar trabajo Acostumbrarme aquí a munición de pistola Pues, la traigo llena O, por eso, traigo bastante, mejor dicho No lo sé, explícamelo, tío Espero que Jimmy Parker estén bien Ah, no, no, es para acá, es para este lado ¡Vámonos, Jessica! Es para acá, es para acá Órale Hola, buenas tardes ¿Hay alguien aquí? ¿Hay algo ahí abajo? No, no hay nada Vámonos, Jessica Tenemos que ir rápido al lugar donde están Jimmy Parker Y rescatarlos ¡Sí, señor! Queremos salvarlos Hay que salvarlos Porque, pobrecitos, están en bastante, bastante peligro Además, estas malditas fuertes que se tardan años en abrir ¿Qué les puedo decir? A mí me estresa, no sé ustedes, pero a mí me estresa Marillacas, dan un informe Hola, ¿alguna idea de dónde puedo encontrar a Parker y allí? ¿En Gingística? Eh, sí Eh, un momento Jejeje A juzgar por el estado del barco Creo que tenemos un problema con los motores Estarán en la sentina del barco haciendo que funcionen de nuevo Es correcto Parece lógico Vamos para allá abajo A ver si es por aquí Creo que sí es por aquí Pero vean cómo se puso nervioso el chavo cuando contestó Jessica Ja, ja, ja Estuvo bastante bueno ese, eh Bastante, bastante bueno Sí, la tine Si es por aquí Corre Jessica Corre ¿Están pegando a algún lado? Oh Sí, a esa puerta ¡Ah! ¿Qué pedo? Es otro vato de esos feos Corre Chris Son dos, son dos Ah, son dos Son dos Son dos Son dos Ah, ah, ah Ayúdame Ayúdame Jessica Ah, ah ¿Qué pedo? Chris, por la otra escalera Chris Corre Chris Ah, soy un listazo Se la pellizcaron mis reyes Jessica, mija Haga algo, mija Eso, eso, Chris Eso, Chris De lleno en el cerebro Ahí viene el otro Ahí viene el otro, Chris Deténlo, deténlo Ah, qué pedo Están tirando cochinadas Recarga Chris, recarga Aquí hay unas balas Aquí hay unas balas ¿Por dónde corro? Por este lado A ver, mija Usted debe aplicarse, eh Porque le van a meter una reyes Así que vamos a chingarnos a estos dos De la siguiente manera Disparándole con la escopeta No traes otra cosa Que no sea tu maldita pistola Jessica Por amor de Deus Oh 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 Pues yo me quedo con la pura pistola Desgraciadamente Quietos perros Perros quietos 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 He dicho Corre Chris Auxilio Auxilio Qué clase de cosas son estas Órale, órale, órale Órale No, no funcionó No funcionó Órale, órale Corre Cris Corre Cris Corre viejo Eso es Muy bien hecho Ahí está, ahí está Disparale, disparale Disparale, disparale Eh, parale, 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 parale Oh, oh, oh Pisé una cosa de estas Pisé una cosa de estas No me voy a pegar No, no, no No Por qué Ay, bueno amigos Pues hasta aquí se me va a quedar el gameplay del día de hoy Muchísimas gracias por haberlo visto Dale like si te ha gustado Regresamos con una derrota Ay, no lo puede ser Muchas gracias por haberlo visto Dale like si te ha gustado Compártelo con todos tus amigos Aquí abajo en la descripción Te voy a dejar el link de la página de Facebook Para que vayas y le des like Y también de nuestro Twitter Para que vayas y nos sigas Nos vemos amigos Cuídense mucho No olviden suscribirse a este bonito Bonito canal de YouTube Gracias